Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal ¿Qué es? Hoy hablaremos de ¿Qué es el látice según la física? Hablaremos también de sus aplicaciones a nivel de espacio-tiempo, comprensiones y redes neuronales así como también te daremos un dato curioso al final que te será de mucha utilidad Ahora sin más, comencemos En la física hay ciertos conceptos que son importantes para el posterior estudio de fenómenos así como también para la creación de ecuaciones que van a dar explicación a los mismos Estos fenómenos como tal guardan correlación entre sí por los principios físicos Ahora, dentro de los conceptos básicos de la física está el látice Bueno, el látice, aunque no se ve mucho en lo que es la parte de mecánica y dinámica dentro de la física sino los vamos a topar mucho en la parte de estructura y estudio de sólidos Así como también te lo puedes encontrar en ingeniería de materiales ¿Pero qué es el látice? Bueno, te lo explico a continuación Bien, la palabra látice hace referencia a una estructura tridimensional que está conformada por diversos puntos ¿Ok? Esta estructura como tal a su vez forma parte de muchos elementos de nuestro mundo real como por ejemplo los cristales y ciertos sólidos Por demás podemos decir que esta estructura puede ser repetitiva y a su vez eso es lo que hace que los cristales tengan una estructura simétrica ¿Ok? Otro punto interesante que podemos mencionar sobre el tema del látice es que como tal se compone a su vez de ciertos vectores Estos vectores se llaman vectores de red y son los que van a indicar hacia dónde apunta cada punto que va a conformar la estructura del látice Otra cosa interesante es que dentro de la física de partículas se utiliza el látice para estudiar cuadros de energía de alto potencial ¿Ok? Así que a nivel de física de partículas es decir a nivel atómico e iónico vamos a encontrarnos también muy de lleno el término látice Ahora, aparte del tema del látice a nivel del estudio de física como física de partículas y también a nivel de sólidos el látice se utiliza para estudiar los campos de espacio-tiempo Se dice que los campos de espacio-tiempo también tienen una estructura tridimensional y que los vectores que conforman la red del campo espacio-tiempo al final forman un látice ¿Ok? Entonces es bueno que también sepas que está presente en nuestro universo y al estar presente en nuestro universo y envolver el término de la energía es decir al vincularse con la energía surge como tal el látice como un campo metafísico y es que de ahí que haya la teoría de Jacobo y de Greenberg ¿Ok? Que fueron dos autores que llevaron como tal la información física ya al campo de la compresión a nivel de conciencia ¿Ok? Para que entiendan un poco mejor de qué va esto en el caso de Greenberg y Jacobo ellos proponen de que como tal hay un látice que compone el estado que nosotros conocemos como la realidad y que todo ser vivo es capaz de experimentar este látice dependiendo de su nivel de neuronata por lo que entre más conciencia tengamos vamos a estar más arriba y vamos a poder vivir la experiencia del látice ¿Ok? Es decir vamos a poder llegar a tener un nivel de conciencia superior ¿Ok? Entonces claro ya eso se va a un punto a nivel de percepción subjetiva y humana que involucra otros campos como la psicología y la metafísica Finalmente tengo un dato curioso que también te puede interesar y es que la palabra látice también se puede sustituir por retículo y en el mundo de la física más bien se habla de retículo en vez de hablar de látice ¿Ok? Así que cuando escuchas la palabra retículo estamos hablando de látice también en física Bien, regálanos un like, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones ¡Nos vemos!